Hola, que tal amigos? Espero que estén bastante bien. Hoy les traigo esta increíble aplicación en la cual vamos a poder ganar dos criptomonedas simplemente por jugar un divertidísimo juego dentro de esta aplicación. Una vez que tengamos descargada la aplicación, simplemente la vamos a abrir. Te saldrá este pequeño menú en el cual nos dirá, acumular recompensas. Puedes acumular recompensas jugando divertidísimos juegos, realizando tareas y completando encuestas. Retira. Solicita tu retiro en criptomonedas, Dogecoin o Tron. El mínimo de retiro es de tan solo 7 centavos. Invita a gente y acumula el 10% de lo que generen tus referidos. Deberemos crearnos una cuenta dentro de la aplicación. Para hacerlo, simplemente daré clic en donde dice crear cuenta. Te saldrá un menú como este, en donde deberemos poner un correo electrónico. Te recomiendo que uses un correo electrónico que realmente utilices. Luego, deberemos crear una contraseña. Te recomiendo que elijas una contraseña que sea fácil de recordar. En donde dice tengo un código de referencia, al darle clic podremos introducir un código que estará disponible en la descripción del vídeo. Al usar este código, comenzarán con una cantidad de puntos aleatoria que nos ayudará mucho en el crecimiento para retirar hoy mismo. Debes dar clic en aceptar términos y condiciones y política de privacidad, y después clic en crear cuenta. O si prefieres, puedes vincular tu cuenta de Google con la aplicación, ambas opciones son iguales. Te enviarán un correo a tu correo electrónico y simplemente verificas el registro para poder ingresar a la aplicación. Una vez que hayamos ingresado a la aplicación, nos saldrá un menú como este en el cual ahora mismo les explicaré detalladamente. Estas son tareas en las cuales, si descargamos dichas aplicaciones y realizamos algunos pasos simples, podremos ganar la recompensa que nos aparece en color verde. Para que podamos jugar y ganar dinero con esta aplicación, es necesario dar clic aquí, y automáticamente nos enviarán a Google Play, donde debemos descargar este juego. Una vez en Google Play, daremos clic en descargar y ahora simplemente esperamos a que se instale el juego. Una vez instalado, lo abriremos. Te saldrá este menú en donde podremos observar que en el lado izquierdo tenemos 15 corazones. Estos corazones son las veces que podemos jugar. Si te quedas sin corazones, solamente tendrás que esperar un cierto tiempo y se irán regenerando automáticamente. En el lado derecho, tenemos la puntuación. En este juego, entre más juegues, más ganarás. Para comenzar a jugar, simplemente daremos clic en donde dice Nuevo Juego. Ahora nos saldrá este rectángulo vertical de color gris en el cual, dentro, podrás observar que tienes varios cuadrados. El juego es simple y fácil de explicar. Tendremos que dar clic en cualquiera de estos cuadrados. La temática del juego es evitar encontrarnos una, BOMB, dentro del cuadrado que hayamos seleccionado. Yo daré clic en la esquina del lado derecho, y como verán, nos saldrán estos números. Amigos, la verdad, voy a ser honesto, dudo que esta generación haya jugado el juego de buscaminas. Por lo tanto, no explicaré qué es el juego de buscaminas. Solo te recomiendo que juegues y trates de conseguir la mayor cantidad de puntos que puedas. Entre más puntos consigas, mejor. Cada vez que encuentres una mina, perderás, y te saldrán anuncios que podrás saltar en 5 segundos. Si volvemos a la aplicación, podremos ver que nuestra puntuación que hagamos dentro del juego, se verá reflejada en la aplicación. Por lo tanto, entre más puntos consigamos, más ganaremos. Y esto es diariamente, es decir, cada 24 horas, nuestros puntos ganados en el juego de buscaminas se convertirán automáticamente en saldo. Para poder retirar dicho saldo, sigue este proceso. Si bajamos un poco, podrás ver que tenemos una sección llamada retos. En los retos, nos darán una serie de tareas. Si realizamos dichas tareas, ganaremos un cierto porcentaje, y dicho porcentaje se verá reflejado cuando se conviertan los puntos del juego de buscaminas en saldo retirable. El primer reto es jugar una vez al día durante una semana completa. Ganarás el 8% más. El siguiente reto es jugar 20 veces el juego de buscaminas. Esta tarea se restablece cada 24 horas. Si la completas, ganarás un 5% más. El siguiente reto es invitar a 5 amigos o familiares a la aplicación. Si completas dicho reto, ganarás el 15% más. El siguiente reto es jugar una vez al día. Si completas dicho reto, ganarás un 1,5% más. Como verán, son retos fáciles y sencillos. No es obligatorio realizar el de invitar a 5 personas. Este es opcional. Pero igual, si quieres ganarte ese porcentaje, pues deberías hacerlo. De igual manera, te invito a poner tu código de referencia en los comentarios. En la parte de abajo, como podrás observar, nos saldrán 4 iconos. Ahora mismo estamos en el icono llamado inicio. Si damos clic al siguiente icono llamado ganar, ahí nos saldrán diferentes tareas en las que podremos ganar dinero por realizar estas tareas. El siguiente icono es el de retiro. Ahí podremos seleccionar uno de estos medios de retiro que nosotros queramos. Al hacerle clic a cualquiera de esos dos medios de retiro, nos saldrá un menú como este, en el que podremos seleccionar si queremos retirar el 100% de nuestras ganancias. Incluso podemos retirar hasta el 25%, recordando que el mínimo de retiro es de 7 centavos de dólar. También, como podrán observar, ahí me aparecen mis retiros que he realizado en esta aplicación. El siguiente y final icono es mi cuenta. Ahí podremos tener información de nuestra cuenta, como ver el correo electrónico con el cual nos registramos. Y si un día se te olvida tu contraseña, ahí mismo podremos cambiar la contraseña para ingresar a la aplicación. En la parte de abajo, aparece direcciones de retiro. Ahí podremos poner la dirección de billetera de Dogecoin o de la criptomoneda Tron. Y si bajamos un poco más, podemos obtener nuestro enlace de referencia y código para poder invitar amigos y familiares a la aplicación. Entre más amigos invites, más ganarás. Como podrás ver, es una aplicación bastante simple y básica. Por jugar todos los días, podremos obtener nuestras ganancias y retirar en cualquier momento sin necesidad de alcanzar un mínimo exageradamente alto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, por favor, dale me gusta y suscríbete. Si llegaste a esta parte, deja un comentario con un corazón y tu código de referencia, y pondré tu enlace de la aplicación en lugar del mío durante una semana completa. Así, en lugar de que yo gane referencias, tú también podrás ganar. Sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo.